Entonces, para hacer nuestro cubo vamos a necesitar que nuestro cuadrado tenga forma de servilleta. Vamos a abrir, acá nuevamente formamos la servilleta. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a coger una de las puntas y las vamos a llevar a la mitad. Vamos a marcar acá. Acá nuevamente llevamos a la mitad, tenemos que guiarnos por esta línea de acá, este trazo que hicimos, la primera X, no se puede más acá, no se puede más allá. Tiene que ser aquí, guiándonos por esa línea. Luego al otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Acerco una punta y acerco el medio. Tengo que tener cuidado que la punta de abajo no se me vaya a doblar y se me vaya a meter por debajo de la otra parte. ¿Listo? Cuando estoy acá, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar esta punta hacia acá, justo, 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 hasta donde empieza este rombo. Hasta ahí lo voy a poner. Entonces acá doblo. ¿Listo? Y nos va a quedar la forma como de una corbata mal acomodada, ¿cierto? Entonces, esa corbatita que tenemos ahí, esta tapita que acabamos de doblar, la vamos a voltear hacia un lado. Tenemos que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado que no se vaya a ir más hacia acá o más hacia acá. Tiene que quedar sobre esta línea. Cuando estoy aquí, voy a llevar esta tapa, la voy a doblar hacia acá, esta parte del papel, y me voy a guiar por el rombo. Entonces, no la puedo doblar acá, no la puedo doblar acá, me tengo que guiar por el rombo. ¿Listo? Y esta que acabo de doblar, como ya tengo una punta aquí, esta punta va a ir al otro lado, la tapita. ¿Listo? Entonces, necesitamos dos piezas de estas para poder realizar nuestro cubo. ¿Listo? Ahora, voy a voltear este de acá, voy a dejar uno boca abajo, y voy a dejar uno boca arriba para que lo podamos trabajar. ¿Listo? Ahora, este que dejé con las patitas o las tapitas hacia arriba, lo voy a abrir de esta forma. Y este que dejé boca abajo, lo voy a poner aquí en la mitad. Ahora, nuestras tapitas tienen un orden, ¿cierto? Esta tapita se doblaba hacia acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Levanto este pedacito y la pongo acá. ¿Listo? Este se dobla hacia allá. Entonces, ¿qué hago? Levanto este pedacito y lo doblo hacia acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Me quedaron dos puntas a cada lado. La punta de acá la voy a doblar hacia arriba. Hacia arriba. Y las voy a pegar a la hoja. Entonces, voy a pegar esta punta de acá. Y me quedé bien, 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 bien pegadita porque esa es la base de nuestro cubo. Vamos a pegar esta muy bien acá también. Me voy para el otro lado. Voy a doblar esta punta de aquí. Y me voy para acá. Y pego esta punta de aquí. Cuando ya lo tenemos todo, todo, todo pegado, ya lo que nos queda es abrir el cubo. ¿Listo? Ya nos queda nuestro cubo plegable. ¿Listo? Entonces, yo creo que hasta ahí. Y mañana hacemos, pues, la unión de los cubos y terminamos nuestra cámara. ¿Listo, chicos? De Nou? ¿Cuál es? Y ya está.